Hoy tengo 80 años, como el alma de los sabios, la lluvia llega a su río y se ríe del tiempo pasado. Tengo 50 primaveras, no tengo esposa ni familia, no tengo trabajo ni con tan poco, no tengo todo el tiempo del mundo. Tiempo es una palabra que no significa nada, tiempo, tiempo, importan más otras cosas como la de la vida. Hoy tengo 30 años, la vida pasa, me quedan los sueños, desde que mi amor ha desaparecido, para mí se congela el tiempo. Tengo 18 años, de primera vez, de primera vez, voy de juega, de juega y tal vez, no creo en los desengaños. Música Tiempo es una palabra que no significa nada, tiempo, tiempo, importan más otras cosas como la de la vida. Tiempo es una palabra que no significa nada, tiempo, 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 tiempo. Música Música Música